Música Buenas, buenas muchachos, como están, como me les va Espero que estén super pero super que bien el día de hoy igual que siempre Hoy vamos a hablar de este juego que ha sido criticado desde el principio O sea desde el momento en que salió Debido a algunas malas decisiones que Electronic Arts hizo Pero también aparte de lo malo vamos a ver las partes buenas que este juego trajo Así que no te olvides de suscribir a mi canal y dejarme tu like Que para mi es muy importante Tampoco dejes de ver este video hasta el final porque esto te va a ayudar a tomar una buena decisión ¡Comencemos! Primero que todo si estás buscando un juego que sea totalmente fiel a lo que fue la segunda guerra mundial Entonces este no es el juego indicado Debido a que es totalmente paralelo a lo que fue en la vida real Así que si quieres hacer el desembarco en Normandía Pues te vas a quedar esperándolo porque nunca va a suceder Ya que ese mapa nunca lo hicieron en este juego Pero si estás buscando un juego que sea totalmente divertido y frenético Pues aquí si lo vas a encontrar porque sigue siendo Battlefield Aparte vas a conseguir nuevas cosas que no tenías en los otros Battlefield Como por ejemplo el poder construir las trincheras en los puntos de conquista Y también la opción de reanimar a tu compañero caído una sola vez a pesar de que tú no seas el médico Cosa que me parece positiva porque hay ciertos médicos que no cumplen el rol como debería ser También puedes coger la munición de los cadáveres Cosa que te puede salvar la vida en algunas ocasiones A pesar de que no tengas al lado a un soporte que te pueda suministrar municiones Uno de los puntos más fuertes que tiene este juego es su gran calidad gráfica Creo que no necesito explicarlo mucho porque lo están viendo en pantalla Y si cuentan con una PC con buenos componentes y pueden activar el Ray Tracing Pues se van a deleitar con los espectaculares gráficos que posee este juego ¡Eso es una belleza! Con respecto a las armas vas a tener las clásicas de la Segunda Guerra Mundial Y aparte algunas de la Primera Guerra Con un balance bastante bueno Así que vas a poder disfrutar de todas las armas sin ningún problema También vas a poder desbloquear sus respectivos skins de oro Haciendo los desafíos que te pidan Así que vas a tener bastante trabajo que hacer Con respecto a los vehículos podemos elegir tanques de guerra Bien sean anfibios o terrestres También podemos elegir aviones de guerra Con respecto a su balance me parecen excelente Porque a pesar de que sean bastante destructivos También son bastante vulnerables Así que si eres de los que le gusta jugar con infantería Vas a tener la opción fácil de poderlos destruir sin estar huyendo como rata Cosa que no se podía hacer por ejemplo en Battlefield 4 Que destruir un tanque era totalmente un dolor de cabeza Con respecto al número de servidores full que podemos encontrar Puedo decirte que por lo menos en la región de NA que es la que yo utilizo No tengo problemas en encontrar partida Ya que consigo al menos 12 servidores full Y estamos hablando en conquista táctica que es la que regularmente yo juego Porque en los otros modos también hay gente jugando Y bueno muchachos yo creo que con este breve resumen Ya expliqué más o menos de cómo está y cómo va Battlefield V en la actualidad Ahora si me preguntas personalmente si vale la pena Battlefield V en la actualidad Mi respuesta va a ser sí debido a que es un juego totalmente divertido Y actualmente hay bastante gente jugándolo Si buscas una experiencia realista de la segunda guerra mundial Yo te recomiendo personalmente el Headlet Luz Si estás interesado en que te hable más de este juego Simplemente déjame tu comentario Y yo con gusto voy a hacer una reseña de este juego Y bueno muchachos sin más nada que decir Espero que les haya servido esta información Para tomar la decisión si desean comprar el Battlefield V sí o no Y bueno si les ha gustado no se olviden de dejarme su like Y suscribirse a mi canal Que yo siempre voy a montar información que les va a interesar Y con esto contribuyen a que otras personas consigan esta información Que seguramente la están buscando Así que bueno muchachos sin más nada que decir Nos vemos en el próximo video Goodbye ¡Suscríbete al canal!